Bueno, vamos a empezar, por acá ya dice grabando. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este encuentro virtual de la asignatura de ética y valores humanos. Estamos con el grupo sexto 2 y se encuentran 17 asistentes. Ya les voy a indicar, de acuerdo a mi lista, quienes se encuentran. Valeria Arenas, Kay Lizbaza, Valeria Mariana Carrillo, Karen Sofía García, Juan Esteban Grajales, Sebastián Hernández, Valentina Herreño, María Angélica Marulanda, Naren Samir Ojeda, Mariana Palacio, Juan Esteban Rojas, Luisa Fernanda Tavares, Carla Taborda, María Camila Usme, María Isabel Usme, Anderson Vidal y Kate Zapata. Entonces ellos son los que se encuentran en estos momentos asistiendo a este encuentro. Les acabo de compartir por el grupo de WhatsApp de padres de familia el listado de los estudiantes. 20 estudiantes han enviado completos, completas sus actividades y los quiero felicitar, sobre todo porque muchos de ellos no son de los estudiantes que tienen internet en casa. Entonces están haciendo un esfuerzo muy grande para poder ir donde algún familiar o incluso a veces hasta pagar para que les permitan enviar esos trabajos. Entonces hay que reconocer que allí hay un gran interés por cumplir y eso es muy importante. También envié la lista de ocho estudiantes que aunque enviaron las actividades estaban incompletas, ya sea porque les faltaban actividades de las que debían resolver o porque no anexaron auto evaluación y co evaluación. Entonces para que lo envíen lo antes posible, ya les falta poquito para completar todo, hay que hacerlo bien hecho, completo. Y por último les envié la lista de los 14 estudiantes que no han enviado actividades de esa unidad didáctica en la asignatura de ética. Ahí les indiqué quiénes son, en estos momentos algunos de ellos se encuentran en esta reunión, entonces para que revisen y por favor lo envíen lo antes posible. Yo sé que a veces esto de la virtualidad nos genera desmotivación. Ay, pero para que lo envío, qué pereza, pero yo creo que en todo este proceso hemos aprendido algo que aparece allí en una imagen que les compartí y es que debemos insistir, persistir, resistir y nunca desistir. No podemos pensar en dejar de estudiar, por ejemplo, no podemos pensar en, ay, yo me voy a salir de estudiar este año, porque eso sí que sería generar una gran dificultad. Hemos hecho esfuerzos todos para poder continuar, entonces hagámoslo y continuemos haciendo este trabajo. A veces también vemos que unas cosas no nos funcionan, entonces también les agregué una frase asociada a eso. A veces el plan A no funciona, pues entonces utilizo el plan B, ah, pero tampoco. El plan C, tampoco, ay, no, yo ya me aburrí con eso, ya no lo voy a hacer. No, la idea es que pensemos en muchos otros planes. Y la frase dice, si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. O sea que siempre en la vida van a haber oportunidades para hacer las cosas. Entonces, la motivación de hoy es, los que hacen falta por algo, que lo envíen, los que lo han enviado, que lo envíen lo antes posible. Les pedí que tuviesen a la mano el cuaderno de ética y también el proyecto de vida. Yo les había dicho que yo les iba a compartir parte del material que yo también tengo. A veces creemos que las tareas son tareas que el profesor me envía porque a él le gusta poner tareas. Pero resulta que en ética hay una gran diferencia en eso. Y es que las tareas, las actividades que realizamos, nos sirven para nuestro desarrollo personal, para crecer, para ser mejores cada día. Y yo les quiero compartir, ya les había dicho en una sesión que les iba a compartir, que esto de la historia de vida y el proyecto de vida es algo que se debe hacer todo el tiempo. Entonces, esta es mi historia de vida. No la he podido completar, la tengo hasta ciertos años. Pero yo les quiero contar que la historia de vida de una persona es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, yo hice así mi portada. Acá están las fotografías. Dos fotografías que me gustan mucho. Una cuando tenía apenas como un añito y otra en la que ya estaba en la universidad. Y empiezo a contar mi historia de vida. Muchos de ustedes dijeron, prof, es que la historia de vida es algo personal. Estoy de acuerdo. Pero, así sea personal y para la tarea de ética no la haya hecho completa, haga el ejercicio de hacerla para usted. Esa es una tarea para usted, no es para otros. ¿Sí? Cuando yo empecé a hacerla, yo estaba en el colegio también. Luego llegué a la universidad y nos pidieron hacerla. Entonces, yo seguí haciéndola. Y fui agregando fotografías, fui agregando más textos de todo lo que me iba pasando. ¿Por qué creen ustedes que una historia de vida es algo importante para una persona? Tratemos de responder esa pregunta. La voy a repetir. ¿Por qué es importante la historia de vida para una persona o en una persona? Profe. Sí, Sebastián. Yo pienso que para mentalizarse mejor sobre las metas que uno tiene a futuro y para reconocerse mejor los defectos y las fortalezas que tiene. Porque a veces a uno se le olvida eso y juzga a los demás sin saber que uno también tiene ese defecto. Uy, qué bien. Quiero resaltar dos cosas que dice Sebastián súper importantes. La historia de vida nos ayuda a autoconocernos, reconocernos. A veces se nos olvidan cosas que han sido importantes o cosas que hemos superado y que nos han hecho más fuertes. Y la segunda cosa que quiero reconocer es lo que dijo Sebastián es que nos permite comprender a los otros, ponernos en los zapatos de los otros. Porque uno a veces tiende a juzgar y cuando se da cuenta que a uno también le han pasado esas cosas o que uno también tiene esos defectos, eso le permite a uno poder ver en el otro a una persona, a alguien humano que también está tratando de ser mejor. Gracias, Sebastián. Anderson. Profe, que también nos enseña como a ser mejor que antes y recordar el pasado y de dónde vienes porque si Dios quiere eres, eres muy millonario y eso, nunca vas a perder esa humildad. Oh, qué bien. Muy importante también eso que usted dice. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos cambiado cosas que no eran tan buenas, uno dice estoy en un proceso de mejoramiento, cada vez lo estoy haciendo mejor. Pero también es importante tener la humildad de reconocer de dónde vengo, quién fui, a pesar de que ya haya alcanzado grandes cosas. Y ese valor debemos enriquecerlo, que es el valor de la humildad. Por ejemplo, si me permiten, yo les voy a leer, yo ya leí algunas de las historias de vida que ustedes me compartieron en las tareas, no las voy, por supuesto, ni a compartir con nadie, eso es algo personal y lo respeto. Yo les quiero compartir un pedacito de mi historia de vida para que también me conozcan un poquito. Entonces, voy a leer los dos primeros párrafos nada más. Dice así. En el año 1981, la familia Torres Durán, conformada por el señor Noel Torres Durán y la señora Jael Durán Herrera, contaban con un niño de tres años. A pesar de vivir de forma muy humilde en el pueblo de Doima, Tolima, eran muy felices. Noel y Jael deseaban tener una niña y luego de varios intentos e inicio de un tratamiento, a mediados de diciembre, Jael quedó embarazada. El pequeño e inquieto Leonardo quería que naciera una niña y no un niño, para protegerla y los padres para completar la parejita. Fue entonces cuando Jael empezó su segundo embarazo, sin complicaciones, pero con muchos antojos de helados y empanadas. Luego llegó el mes esperado por la familia, septiembre. Para esa época, en el pueblo, se planeaba la fiesta del amor y la amistad. Llegó el gran día esperado por todos, la fiesta del pueblo. La noche del 18 de septiembre, a eso de las 6 de la tarde, empezó a lloviznar. El pueblo, todo en la plaza, esperaba a la orquesta que amenizaría la fiesta. Llegó la orquesta, se prendió la rumba. Mientras todo el pueblo disfrutaba, Jael sufría sus dolores de parto, acompañada de una enfermera en la casa. Tuvo a su niña con una partera. Listo, esa es una parte de mi historia de vida. ¿Qué les llamó la atención de lo que les leí? Una abuela nació con una partera. ¿Anderson sabe qué es una partera? No. Ah, bueno. ¿Alguno sí sabe qué es una partera? No. No. Mariana, sí, claro. Resulta. Mariana, ¿quiere contarnos qué es una partera? Sí. Sí. A ver, pues. Señora. Pues una partera es una señora que saca a los hijos, pero no en hospitales, sino en casas, en lugares distintos. Muy bien, Mariana. ¿Quiere decir que yo no nací en un hospital, como casi todos ustedes relataron? Yo nací en la casa, como era en un pueblo, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, María Isabel. Como era en un pueblo. Hay personas que sí nacen así, profe, en la casa, a la antigua. Claro, así nací yo. Entonces, resulta que, pues, si se hubiese llegado a complicar el parto, pues, quién sabe si yo existiera. O sea, que todo eso hace parte de mi historia, que es algo muy valioso. Cuando yo voy a mi pueblo, que queda en el Tolima, cuando yo voy allá se llama Doima, yo siempre veo la casa donde yo nací. Entonces, es algo, es una sensación muy bonita, porque yo paso por ahí, ve, yo nací aquí. Esa casa no es nuestra. En esa época estaban pagando a riesgo mis papás. Y es lo más de bonita, tiene piscina, es súper bonita, pero es en el campo. Entonces, eso, lógicamente, marca una diferencia en la vida de toda persona. ¿Cierto? Entonces, a mí me recibió una señora, como dice Mariana, una partera, es una señora que recibe los bebés, la mamá es la que hace todo el trabajo, y no hay hospital, no hay nada. Solo están ellas dos y están en ese proceso. Bueno, ¿qué más les llamó la atención? Por caso de que se nació en la antigua. Sí, nací en la antigua. Muy fuerte, porque para uno nacer solito, pues solito no, con la ayuda de la mamá, que hizo todo el esfuerzo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los nombres de mis papás? ¿Los escucharon por ahí? Eh, Jael y Joel, algo así. Son unos nombres bíblicos, de hecho, y son bastante raros, pues no son tan comunes. Mi papá se llama Noel, con L, Noel. ¿Pero fue como las galletas? Como las galletas. De hecho, le decían papá galletas en el pueblo. Y a mi mamá, y mi mamá se llamaba Jael. Mi papá vive, mi mamá no vive. Y tengo un hermano. ¿Cómo se llama ese hermano? Que es mayor. Leonardo. Leonardo. Ajá, muy bien. Entonces, resulta que ustedes pensarán, pero la profe, ¿para qué nos cuenta eso? Como vanidosa. No, es para que reconozcamos que son diferentes todas nuestras historias y que a pesar de que son diferentes, tienen algo en común. Y es que cada uno, cada persona quiere su historia de vida porque es la trayectoria que ha hecho en este mundo. Y a pesar de que yo soy del campo, o sea, niña campesina, desde siempre soñé muchísimo. Profe, yo también. Bueno, tenemos eso en común entonces, María Isabel. Entonces, a pesar de que somos, con María Isabel, niñas campesinas o niñas de campo, uno siempre sueña muchas cosas. Y desde pequeñita yo soñaba muchas cosas. Imagínense que yo veía un programa de, que se llamaba, era un programa de una presentadora y cantante que se llama Xuxa. Xuxa. Como Xuxa, pero era con X. Xuxa. Y resulta que ella cantaba unas canciones muy bonitas, pero ella es de Brasil. Y yo desde niña decía que yo iba a ir a Brasil. ¿Quién se iba a imaginar que una niña del campo pudiera alcanzar ese sueño? Yo lo alcancé. Pero yo siento que logré, que lo que he logrado, de hecho, hasta ser profesora, porque muchas de mis amiguitas de infancia de mi pueblo se quedaron en el pueblo, son amas de casa e hicieron otras vidas, ¿cierto? No es que sean menos ni más. Simplemente son otras formas de vivir, pero yo no quería vivir así. Yo quería ser profesora desde muy pequeña. Y elaboré mi proyecto de vida, que es este otro cuaderno. Entonces, en este cuaderno yo he venido escribiendo, vea, proyecto de vida Adriana Marcela Torres Durán. En este cuaderno yo he venido escribiendo todas las cosas que yo quiero ser, que yo quiero alcanzar. Hice un logo que representa todo lo que yo quiero, lo que es sueño. Bueno, y ahí están todas las especificaciones. También tengo las proyecciones, que fue algo que ustedes hicieron. Yo hice un mapa mental de todas las cosas que yo quiero para mi vida. No todas las he logrado, porque eso es importante saberlo. No todo uno lo logra, pero la mayoría de cosas sí. Y yo siento que cuando uno sueña y escribe sus sueños, uno tiene que hacerlos en grande. Porque si usted sueña pequeñito, lo que va a alcanzar son cosas muy pequeñitas. Pero si sueña en grande, yo veía en esos proyectos de vida unas cosas tan bonitas. Muchos de ustedes quieren servirle a los demás. Eso es algo muy bonito. Entonces, quiero que este sea un momento para que el que desee comparta cuál es su mayor sueño en la vida. Sí, Sebastián. Antes yo quería preguntarle, ¿desde cuándo tiene ese cuaderno de proyecto de vida? Muy buena pregunta. Yo siempre lo hacía en un cuadernito pequeñito, que lo guardé también por recuerdo. Y ese lo empecé a hacer cuando estaba en el colegio, en grado noveno. Uy, hace mucho tiempo. Sí, hace mucho. Cuando llegué a la universidad, que fue en el año 2000, en el 2000 yo empecé a universidad, o sea, hace 20 años. En el 2000 yo empecé a completar el cuaderno, a hacer la historia de vida. Pero en el colegio en el que yo empecé a trabajar, o sea, el primer trabajo que tuve, nos pusieron a hacer eso a los profesores. Entonces, desde ahí tengo este cuaderno, que es desde el año 2005. O sea, hace 15 años tengo este cuaderno. Profe, ¿y usted por qué quiso ser profesora? Ah, qué buena pregunta, Kate. ¿Cómo les parece que yo quería ser médico? Porque como ustedes se han dado cuenta, me gustan mucho las cosas de salud, sobre cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, yo quería ser profesora. Ya cuando llegué al colegio, yo decía, ay, no, pero es que los niños se portan como muy mal. Yo no quiero ser profesora, yo mejor quiero ser médico. Entonces, yo quería ser médico. Y empecé a prepararme para hacerlo, pero resulta que no pasé a la universidad para estudiar medicina. No, yo me puse súper triste porque, pues, en la familia también todos querían que yo fuera médico. Entonces, no, no, pasé a medicina, muy triste. Me volví a presentar y pasé a la licenciatura en biología y química. Y ellos ofrecían la oportunidad de pasarse a ser médico, o sea, pasarse a esa otra carrera, a estudiar medicina. Entonces, yo dije, ah, bueno, empiezo esa carrera y me paso a medicina. Pero, ¿cómo les parece que yo empecé? Y me gustó mucho. Y yo me di cuenta que yo siempre había querido ser profesora. Entonces, me di cuenta que yo podía salvar vidas sin esperar a que estuvieran en un quirófano. Porque esa era mi misión final. Yo quiero salvar vidas. Y aunque ustedes no lo crean, desde la educación lo hacemos. Cuando yo puedo convencer a alguno de mis estudiantes a que, por ejemplo, a que coma saludable, yo le estoy ayudando para que tenga una mejor salud. Cuando yo, yo he tenido conversaciones con estudiantes en los que me dicen, mi profe, yo estoy muy mal, yo me quiero suicidar. Y, pues, yo empiezo a hablar con ellos, les digo, vaya al psicólogo, le hago acompañamiento. Y logro hacer cosas, cambios en sus vidas. Yo ahí estoy ayudándole a que esa vida se salve. Entonces, yo me di cuenta de eso, que desde la docencia yo también podía salvar vidas. Y por eso me quedé para ser profesora. Mi familia inicialmente no estuvo de acuerdo. Porque me decían, ¿cómo usted va a ser profesora? De hecho, pues, como la docencia no se tiene como una carrera tan prestigiosa, entonces algunos me decían que, pues, eso no me iba a dar plata, que no era tan importante, que yo tan inteligente como iba a ser profesora. Y yo les decía, es que yo quiero entregarme a mis estudiantes, quiero servirle a la comunidad, quiero ayudar. Ya después se dieron cuenta que era mi pasión, que me gustaba, que me encantaba, y me apoyaron. Pero inicialmente no, no les parecía una buena idea. Pero a mí también me pasa con usted, porque yo también me vi una novela que se llama La Reina de Flor. Y ella, pues, había un mentiroso que la metió a la cárcel, y ella se metió a la DEA. Y nadie sabía, y ella, pues, andaba encubierta. Y yo cuando la vi, que ella era una mujer, iba todo lo operativo, cogiendo a esos, pues, encautosos, iba para todas las partes. Y ahí me gustó la policía encubierta. Yo siempre he querido ser policía encubierta. Entonces, de eso es que hoy vamos a hablar. Resulta que a veces uno no sabe qué quiere ser. Y no se preocupen si en estos momentos ustedes todavía no tienen claro, porque es normal. Pero lo que uno sí puede hacer, que fue lo que yo empecé a hacer en el cuaderno pequeñito, que luego pasé a este cuaderno, es empezar a descubrir cuáles son nuestras pasiones. ¿Qué es una pasión? Lo que a mí me encanta hacer. Pero también lo que tengo facilidad para hacer. Porque, por ejemplo, a mí me encanta cantar, pero yo sé que yo no tengo una bonita voz. Pues yo sé que yo no voy a ser cantante, ¿cierto? Entonces, también es ubicarse en el lugar. Yo no soy tan buena para eso, Entonces, así me encanta, pues canto en karaoke, en recocha con mis amigos, con mi familia, pero no para ser mi profesión. Entonces, quiero que ustedes me cuenten cuáles son esos grandes sueños y cuáles son esas pasiones que usted dice, me encantaría ser esto. Por ahora, pueden ir cambiando de idea a medida que vayan creciendo. ¿Quién quiere contarnos? Yo. Bueno, Anderson, por favor. En la parte educativa, me gustaría ser astrológico. Y en la parte deportiva, de ir. Ok. Recuerde que usted quedó de averiguar si es astronauta o astrónomo. A ver, ¿cuál de las dos es que usted quiere decir? Astrónomo. Escríbalo por ahí para que le quede claro el término. Astrónomo, que es el que estudia todo lo que tiene que ver con el universo. El astronauta es un astrónomo que se ha dedicado a estudiar todo lo del universo, pero que además tiene la oportunidad de viajar al espacio. Entonces, es posible que una persona sea astrónoma y luego pase a ser astronauta. Muy bien. Gracias a usted. Es más, ¿se cree que por ahí en el 2031 van a poder los humanos vivir en Marte? Hay muchos proyectos para colonizar el espacio y de eso todavía no sabemos porque cada vez la tecnología avanza, se reconocen nuevos campos, pero por ahora no se pueden hacer viajes. Por ejemplo, que cumplí años y mi familia me reunió para mandarme al espacio tres días. No, todavía no podemos hacer eso. De pronto a futuro se puede hacer. ¿Quién más quiere compartirnos sus sueños o pasiones? Profe, yo. Profe, yo. ¿Quiénes van a mandar el cumpleaños a la luna? De pronto. Bueno, le voy a dar la palabra a Valentina porque de manera juiciosa pidió la palabra en el chat. A los demás les pido que por favor vayan pidiendo ahí la palabra. Valentina. Yo quiero ser fotógrafa. ¡Guau! Fotógrafa. Súper bien. ¿Y qué le gusta de la fotografía, Valentina? ¿Qué? Cuando usted toma una foto, ¿por qué cree que le gusta tanto eso? Me gusta ver mucho, compartir fotos de cosas bonitas. Y, por ejemplo, usted, ¿qué ha hecho para empezar a averiguar sobre eso de la fotografía? Pues, en estos momentos estoy averiguando cámaras para ver si me puedo comprar una. ¡Uh! Súper bien. Por ahora puede utilizar el celular y de ahí tomar algunas cámaras, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, Valentina. Me alegra. Bueno, vamos con Mariana. Cuéntenos, Mariana, sus pasiones y sueños. Profe, yo quiero ser veterinaria. Médica veterinaria. Muy bien, Mariana. ¿Y por qué? ¿De dónde cree usted que surgió ese sueño? Porque yo he tenido muchos perritos y casi todos se me han muerto. Entonces, yo pienso que de pronto, salvando las vidas de otros perritos, puedo sentirme bien. Porque así es, me van a pasar por un dolor de perder a un animal. Ajá. Y ya, de hecho, Mariana nos había explicado en Ciencias Naturales la anatomía del perro. Cuando usted estudia sobre ese tema, ¿le gusta, siente que quiere leer más? Sí, profe. Muy bien. Esa es otra característica para descubrir nuestras pasiones, que uno empieza a leer sobre ese tema y uno no quiere parar, uno quiere seguir leyendo y aprendiendo. Esa es otra señal que a usted le puede indicar que por ahí puede ir su camino profesional. Muy bien, Mariana. Gracias. Vamos con Mariana Carricho. Cavi. Hola, profe. Yo quiero ser como mamá. ¿Y cómo es? Es que mamá tiene una cosa de pelucas y salva muchas alegrías a las personas que tienen cáncer, alopexia. ¡Guau! Uy, qué bonito, Mariana. Me parece una misión súper bonita porque muchas personas, como dice Mariana, sufren con esto del cáncer. Mi mamá murió de cáncer, pero ella no alcanzó quimioterapia. Fue un cáncer muy agresivo y murió a los tres meses, pero en alguna ocasión yo doné mi cabello para pelucas a un programa que se llamaba Pelos con Son... No, Pelos con Sonrisas. Bueno, ya se me olvidó el nombre del programa. Yo tenía el cabello mucho más largo, pues larguísimo, y me lo cortaron por aquí. De hecho, me lo estoy dejando crecer para volver a hacer lo mismo. ¿Y ustedes reciben el cabello, Mariana? ¿Cómo es? Sí, pero me lo cortan el cabello y hace la peluca para una persona que no necesita. ¡Guau! ¡Qué bonito! Muy, muy noble esa misión, Mariana. Las felicito. Y ojalá sigan con esas buenas intenciones. Hay algo muy chévere, y es que cuando uno hace algo para otros, uno cree que a veces haciendo cosas para uno se va a sentir más feliz, pero cuando uno hace cosas para otro, increíblemente, se siente más feliz. ¿Cierto, Mariana, que es así? Sí, profe. Cuando uno ve en la cara de esa persona la alegría, uno dice, esto vale más que mi cabello, vale más que cualquier otra cosa. Sí, cierto. Qué bonito, Mariana, esa misión. Gracias por compartirlo. Sean hostia. Bueno, profe, las dos profesiones, una de la parte deportiva, que es el fútbol, que me encantaría conocer a muchos profesionales del fútbol y convertirme en uno de ellos. y por la parte de profesión ya formalizada, civil, me gustaría ser abogado. Porque me identifico mucho con el valor de la justicia, porque no me gustan las injusticias, no me gustan las cosas erróneas, las personas que tratan mal a los demás, sabiendo que están equivocadas. Y le duele el dolor ajeno. Ajá, bueno. Y dos cosas que siempre he querido hacer, no es ninguna profesión ni nada, pero siempre me encantaba hacer. Una es tirarme en paracaidismo de un avión o algo así, de un helicóptero. Ay, qué me gustó. Yo también. Y la otra es... ¿Puedo hacerle una pregunta? Ahorita, María Isabel, apenas termine, Sebastián. Y la otra es poder tocar la nieve. Mmm, súper. Me encanta, la quisiera tocar alguna vez. Tan chévere, y hacer así como en las películas angelitos, en el piso. Sí. Interesante. ¿Qué dije, Sebastián? Sí, María Isabel, ¿cuál era su pregunta? Que si uno, así como dice Sebastián, que yo también me quisiera tirar en paracaídas de un avión muy alto y uno a dónde ir a caer o a dónde... a uno a dónde iba a quedar y quién lo iba a ir a buscar. Eso es lo que me da más miedo. No me da miedo de tirarme los paracaídas, pero sí me da miedo. De a dónde voy a estar en un río, poderme ahogar, pasarme muchas cosas. A mí lo que me da miedo de eso es que se me dañe el paracaídas o a quién lo hago en el aire. Pues resulta, muchachos, que todo lo que ustedes están diciendo tiene como base las matemáticas, aunque no lo crean. Pero hacen un cálculo para ver a dónde va a caer y allá y a recogerlo. Todos esos cálculos, de hecho, hasta la misma resistencia de los materiales para que puedan soportar el peso, soportar la fuerza del mismo viento, la calidad del hombre. Todo esto, para eso se necesitan las matemáticas y a veces creemos que no son tan importantes y nos pueden salvar la vida. María Isabel Luz, me iba a decir algo. Profe, que un día yo iba en un carro, entonces, íbamos por un camino así como todo cerrado y cayó un paracaídas ahí y nos tapó el carro y todo. ¿Y llevaba alguna persona? No sé, profe, yo no me acuerdo, yo solo me acuerdo que cayó el paracaídas ahí. Ay, Dios, qué susto. Por eso, todo ese tipo de deportes extremos, llamémoslo así, o actividades extremas, se tienen que hacer de manera responsable, buscando profesionales, ¿sí? Eso no se puede hacer ahí con cualquiera que le diga a uno, yo sé hacer eso o camine que allí se lo dejan más barato porque es que está en juego nuestra vida. Listo. Gracias, Sebastián, por compartirnos sus sueños. Vamos con Naren Samir. ¿Será que ya tiene activo el micrófono, Naren? ¿Naren? Si quiere, Naren nos puede escribir en el chat para que pueda participar, pues, de la clase. Bueno. Ya le escucha. Ay, ya, ahora sí, Naren. Pues, profe, yo quiero ser portero y también jugador, pero cuando yo tenía cinco años me decían que no servía para eso. Yo, a mí me gusta mucho el portero. Ajá. Nadie quisiera que yo jugara porque después me lastimaba, pero yo les dije que podía jugar. Entonces, una vez me dejaron jugar y por maldad me dejaron todo lastimado. Entonces, después seguí jugando y seguí jugando y ahora que tengo años volví a jugar y ahora sí ya no me dicen nada porque soy capaz. Entonces, ¿se acuerdan lo que ahorita yo les contaba que al principio mi familia no estaba muy de acuerdo con el hecho de que yo fuera profesora? Eso también nos va a pasar en la vida, que hay sueños que de pronto los demás no los ven o tan importantes o tan viables, pero nosotros somos quienes tenemos que luchar por nuestros propios sueños. Por supuesto, también debemos ser conscientes. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el baloncesto y entrené baloncesto durante el colegio, pero ya después pues algunas compañeras decidieron ser deportistas profesionales y dedicarse al baloncesto, pero yo sabía que aunque me gustaba, era buena, no era la mejor. Yo era consciente de eso y que me iba mejor en la academia. Entonces, aunque nosotros tengamos ciertos sueños y queramos luchar por ellos, también tenemos que ser, por eso la importancia de la historia de vida, para reconocernos y darnos cuenta si sí es lo mejor o no. Uno en el fondo sí sabe y hay cosas que parecen muy difíciles, pero que uno dice no importa, yo lo hago. Ah, bueno, ya eso, ya cuando hay convicción se puede lograr lo que se quiere. Listo, muchas gracias, Naren Samir. Vamos con Kayliss, por favor. Profe, lo que yo quiero hacer cuando sea grande, quiero ser veterinaria. veterinaria. Guau. Y también, y también quiero ser, eh, quiero también tener mi propia empresa y también ayudar a los que me necesitan. Y yo antes, cuando tenía 10 años, era bombero, de chiquita, porque yo iba a bombero y ahí me enseñaron a apagar fuego, cómo ayudar a personas, entonces, después dije, ay, ¿y qué quiero hacer? Porque tengo muchos sueños en la casa y no sé qué hace, quiero ser profesora también y no sé qué sé. Bueno, puede ser empresaria, tener una veterinaria, puede dar clases en la universidad a los que se están preparando para ser médicos veterinarios y al mismo tiempo puede ser. Bueno, pero, muchas gracias. Listo, Kayliss, muchas gracias a usted por compartirnos. Vamos con María Camila. Profe, yo cuando sea grande, pues, yo, yo quiero ser actriz con la ayuda de Dios. Uy, qué bien. A mí, para, pues, conocer muchas estrellas y así, porque yo, yo me enamoré de muchas estrellas así, de esas, de actrices y actores también y yo veo que ellos son muy lindos y pues, a mí siempre me ha encantado actuar en una película porque las películas se ven como, como todo bueno, o sea, usted sabe, eso le dice en el país de las maravillas, esa canción, o sea, eso se siente como todo bueno en una película. Entonces, me gustaría sentir todo eso. Claro, genial. María Camila, algo con lo que usted, por ejemplo, podría empezar es asistir a clases de teatro, hay otras que tienen que ver con expresión corporal y desde ya puede ir identificando qué cosas le gustan y qué podría hacer, ¿cierto? Porque como dice usted, hay actrices de películas, pero también hay de novelas, también hay teatro, entonces, puede empezar desde ya a averiguar y a participar. Pero, y también la que canta en teatro. también hay algunos que cantan en teatro, ¿cierto? Listo, gracias María Camila. Vamos con Kate. Ah, pero, vean, yo quiero estudiar medicina forense, porque yo no sé profe, pero yo siempre que voy a poner al profe, siempre sé, no fui a ver al muerto, es que no sé profe. Y, quiero ser cantante profe, pero no solo eso, yo también quiero hacer una disquera para esas personas profe, que no tienen los recursos para ser cantantes. ¿Y a usted le gusta cantar, Kate? Sí, profe. Ay, mira, pues, o sea, que la canción... Hasta estuve en una escuela de música. Guau, bien. O sea, que esa canción de Resistiré, que no me han enviado todavía ninguno la grabación, bueno, hay plazo todavía, va a quedar muy bonita, porque todos vamos a contar nuestro pedacito. Mr. Kate, muchas gracias. Vamos con Luisa Fernanda. Bueno, profe, pues, yo la verdad, por el momento, no tengo muy claro qué quiero ser, pero hasta el momento me ha llamado mucho la atención la criminalística. ¿Y qué le gusta de eso? Profe, no sé, muchas cosas. a mí también me ha llamado mucho la atención como en ciertas partes, porque no siempre, porque a uno siempre le da miedito, como los muertos, como cosas así. Sí, sí. Pero yo creo que más que los muertos es como encontrar qué ocurrió, quién fue el culpable, qué pasó, cómo se desarrolló, se desarrollaron los hechos. Profe, en el saco. Espera, María Isabel, ¿cómo lo hizo? Me sentiría como muy bueno, sí, porque uno va a estar ahí como metido, como en el drama, como ahí, como en, es como una película. Así es, es como descubrir cosas, es interesante, es como un trabajo de investigación, encontrar cosas, interesante. Sí, desde muy pequeña yo tenía la mentalidad de irme por la veterinaria, pero no, yo ahora que yo crece ya no me gusta. Eso suele también ocurrirnos, es normal, que cuando estamos de niños queremos una cosa, vamos creciendo, encontramos, descubrimos otras, por eso yo siempre los invito a que participen en actividades extracurriculares, que ustedes no se queden únicamente con lo del colegio, sino que averigüen en el INDER hay algún deporte que les guste, que en el Centro Cultural están ofreciendo cursos de fotografía, que en el Centro Cultural ofrecen danza, árabe, métase, ay no, es que a mí casi no me gusta, pero si todavía no lo ha hecho, pruebe, entonces hay que probar diferentes cosas para que uno mismo se vaya dando cuenta, por ejemplo, mi pasión es bailar salsa cubana, imagínense cómo les parece, pero pues yo sé que no voy a ser bailarina porque ya, pues ya soy profe, pero, a futuro me gustaría tener un grupo con mis estudiantes y poderles enseñar algo de salsa cubana, ¿está bien? Pues qué chévere, son cosas que uno va descubriendo poquito a poco, ¿sí Luisa? También me ha llamado la atención bastante así como el teatro. Chévere, entonces cuando haya oportunidad, cuando en el colegio ya estemos de vuelta y todo esté otra vez regulado, en el colegio estén ofreciendo que cursos de teatro, ay, es que me da pena, no, es que precisamente por eso es que uno se tiene que meter, porque como le da pena, uno tiene que quitarse esa pena. No, pero yo no voy a ser, ya para el año que entra ya no voy a estar con ustedes en el colegio. Ya definió que se va para otro colegio. Ya me vengo a vivir con mi mamá y ya por acá en el colegio. Ay, bueno Luisa, igual tenemos que aprovechar que todavía nos queda un buen tiempo del año para disfrutar de su compañía. Sí, Naren. Yo el año que entra creo que me voy para Santa Marta. Sí, también, ay muchachos. Bueno, igual yo creo que este grupo va a ser bien especial y nunca nos vamos a olvidar porque es un grupo, ¿con qué otro grupo ustedes han vivido la pandemia? Con nadie, yo tampoco, con nadie, entonces va a ser un grupo que siempre va a estar en nuestro corazón, eso estoy completamente segura. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos pero nos vamos a terminar de escuchar. Sigue en su orden Juan Esteban, luego Valery, Valentina que quiere agregar algo y también Sebastián, abuelo Marisabel y las dos Marisabel. Empecemos Juan Esteban. Profe, yo quiero ser un empresario muy grande. Guau, eso sonó con mucha certeza. Sí. Muy bien, me alegra que esos sueños sean grandes y que ustedes lo digan con seguridad, eso está muy bien. Vale. Vale. ¿Malerie? Hola, profe. Me alegra Marisabel. Espera un momento Marisabel que ya le voy a llegar a usted a darle la palabra. Valentina Erreño, cuéntenos qué se le había olvidado contarnos. Que también me gusta otra carrera. Juan. La repostería. Ah, sí, creo que la clase del pasado nos había contado alguito de eso. Y que cuando regresemos usted nos va a regalar algo así bien delicioso para disfrutar. Sí, profe. Y también quiero alguna de esas dos carreras irme a estudiar de intercambio. Uy, súper chévere. Cuando uno va a conocer otros países uno aprende muchísimo. Si no que lo digan nuestros hermanos venezolanos que nada más tan cerquita que estamos y aún así las culturas son muy diferentes. Muchas gracias Valentina. Sebastián, ¿qué iba a decir? Bueno, profe, como usted había dicho que al principio cuando usted decidió ser profesora que su familia no la había apoyado decía que era una mala idea que porque no le iba a dar plata o otras más decisiones pero yo creo que la decisión de escoger una profesión no es algo por dinero ni por sostenerse financieramente sino por lo que uno lleva en el corazón y por lo que quieres lograr hacer cuando seas mayor los sueños y las metas que quieres lograr hacer. Así es Sebastián resumió muy bien lo que hemos hablado en la clase de hoy muchas gracias vamos con Marisa Beluzme Profe yo quiero hacer muchas cosas cuéntenos yo quiero ser yo quiero ser veterinaria diseñadora de moda ingeniera civil muchas cosas y pero me atrae me atrae más lo de veterinaria ya pero eso también está muy bien que tengamos un abanico de posibilidades porque eso nos permite que si por este lado no fue entonces por este otro por este otro eso no está mal todo lo contrario Marisabel es una muy buena opción para empezar uno a darse cuenta de esas opciones en cuáles es la que mejor encajo vea que hasta ahora dicho veterinaria por ahora si profe profe yo también yo no sé si esto sea una profesión pero yo quiero también ayudar a los perritos de la calle a los de la calle a los me da como cuando yo voy al centro me van a empezar a ver a esos loquitos pidiendo plata desde a mí o cuando veo niños así por ejemplo mi hermano cada 15 días hace arroz con leche y vas a mora porque allá se quemaron unos ranchitos y lleva ropa y yo dono ropa profe ayer grabó un video y me dio tanta tristeza son niños profe tan más preciosos y a mí me provocaba como quitarme la ropa y darle toda la ropa a ellos profe porque me da como un pesar yo quiero cuando sea grande ayudar a los de la calle a los perritos que bonitos esos sentimientos María Isabel de hecho las personas que nosotros podemos ayudar a muchas personas una de las cosas que a mí me gusta hacer es donatones y yo sé que por ejemplo en un salón uno puede hacer donatón aunque uno no sea el más adinerado ni tenga tantas cosas todos en la casa tenemos ropa que casi ya no usamos que la tenemos en más por cariño pero que uno se la podría dar a otra persona que realmente sí la necesite todos en la casa tenemos algo en la cocina que está de más un pocillo una cuchara qué sé yo y si hiciéramos donatones uno podría llegar a recoger cosas para darle a personas que necesitan mucho más que nosotros o incluso en un salón alguna vez hicimos una hicimos eso y recogimos toda la ropa de los que conformamos el salón y toda la ropa la pusimos en venta hicimos como un mercado de pulgas en el colegio y la ropa se vendía por ejemplo esta blusa entonces voy a vender esta blusa entonces cuánto no pues deme mil pesos eran valores significativos pero era la manera de dar a conocer que a veces tenemos en la casa cosas que nosotros no utilizamos y ese dinero que recaudamos lo utilizamos para comprar mercados y llevárselos a personas que realmente a familias que realmente lo necesitaban entonces uno puede hacer muchas cosas por el otro y no podemos limitarnos ay no es que yo tan pobre yo qué voy a dar no uno da desde la abundancia uno nunca puede dar desde lo que no tiene desde la pobreza ni mental ni física siempre hay que dar desde las cosas más grandes sí tranquila Valentina ahí se nos fue en la clase muy rápido muchachos bueno para que no dejemos con la palabra a María Isabel vamos a escucharla María Isabel María Camila y termina Sebastián profesión que yo quería decir que Anel Salonaya quiere ser este ¿cómo es que se llama? anda arregla los muertos bueno todos entendemos lo que voy a decir por eso sí pero no ellos son a la persona le sacan las tripas todo eso por dentro sacan los líquidos y los órganos como así que tripas los órganos y le echan formol muchas cosas para que no huelan maluco para ver los lo restauran ¿cómo se llama eso? esa ciencia se llama tanatología tanatología que nadie quiere ser eso a uno le puede dar miedo que esos muertos se vayan a levantar y estén vivos y cogerle la mano que no se asustan o que hagan una fiesta allá mismo que pues un aficionado que le tenga pasión a esa carrera y que quiera hacer su cumpleaños allá hay que miedo que un muerto se le iba antes a la persona que practica eso se le llama tanatractor se lo escribí en el chat es una palabra bastante rara Camila ¿qué quiere agregar usted? Profe que también pues yo también otra cosa que yo quiero hacer sé que eso puede que no sea una carrera o algo así pero me quiero me quiero meter a clases de baile si me entiende pero no que baile de que de pues de salta ni esa sino otra clase de baile como como más de tipo ballet o danza contemporánea a ver es que no sé es a ver no no es ni es a ver ¿cómo le explico? bueno yo quiero bailar sí Marisa ve sabe lo puedes aprender a hacer el suerte son otras otra clase de baile es que no es eso y también lo primero que yo voy a hacer con la ayuda de Dios cuando viaje a Corea es conocer a mis ídol a mis a mis ídol y mi profe conseguíme un novio coreano porque esos coreanos son muy hermosos ok vamos ya para terminar con Sebastián Hernández profe en el chat escribió Mariana Mariana si ya voy a leer Juan bueno profe esto no es una profesión pero yo siempre he querido montar una fundación y tener varios empleados que vayan por ejemplo los perritos que están en la calle que no tienen comida y eso aquí en Colombia no lo he visto mucho no he visto muchos perritos así en la calle pero allá en Venezuela sí se ve demasiado y entonces yo quería hacer una fundación donde donde vayamos recojamos a esos perritos los vacunemos y los demos en adopción pues vea que ya tiene una aliada María Camila Usme María Isabel Usme perdón también le gusta mucho eso y en Colombia sí también se ve mucho abandono tanto animal como humano a veces se abandonan hasta los abuelos y para eso se crean fundaciones o sea que ustedes podrían ser socios de alguna muy bonita fundación Mariana explíquenos lo que escribió en el chat por favor profe yo escribí que porque no hacemos como una especie de recopilamiento ya de lo que no utilicemos podemos llevar alimentos también y hacer mercados y llevarle a los a la gente que más necesita porque yo he visto profe que hay gente que saca que va y busca la basura y los residuos se los come entonces a mí me da mucho pensar de eso profe e incluso con mis primas mis primas y yo queremos cuando seamos grandes hacer una fundación donde podamos recoger todos los animales y los ancianitos que veamos porque yo me tocó estar presente en un accidente de un perrito un señor lo pisó y lo dejó en la acera ni siquiera lo llevó a una veterinaria y ahí se murió y entonces a mí eso es lo que no me gusta ver a los perritos sufrir o hacer algo que que de por sí los aporré o los o los diera profe y además ¿cómo digo? eh yo no sé si a alguien le ha tocado pasar por lo que yo he pasado profe a mí me ha tocado en la noticia profe que en esta cuarentena piensan que los perritos son los que pasan pasan el virus y los han abandonado profe y eso a mí no me gusta ver a los perritos sufrir porque a mí ya se me ha muerto muchos y me ha dolido mucho incluso no sé qué voy a hacer cuando mi perrita se me muera pero si me gustaría hacer la fundación profe porque es una forma como de de agradecer por los momentos tan lindos que yo he pasado con mis perritos y que me han dejado bastante porque llevo 11 años con una perrita y por eso la amo y es el único recuerdo que tengo de mi tío porque ya mi tío se fue entonces por eso no me gusta ver a los perritos sufrir Mariana acaba de hablar con el corazón de en biología hablamos o en general decimos que cuando utilizamos las vísceras o sea entonces decimos hablo desde lo visceral cuando hablamos de esa manera estamos mostrando realmente lo que más nos importa y cuando Mariana habla de tantas personas personas que están pasando necesidades por supuesto yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que pasar cosas duras y por eso es que uno se hace más sensible en estos momentos es muy difícil que podamos organizar algo así como lo que propone Mariana puesto que la prioridad es el cuidado es el cuidado de la familia pero yo creo que todas estas bonitas ideas nos pueden quedar para el próximo año y que el próximo año se empiece desde principio de año a trabajar en eso tanto en mirar como así sean pequeños porque ustedes pensarán pero es que yo todavía soy un niño yo no puedo o una niña yo no puedo ayudar a otros no si se puede entonces es ir madurando esa idea para que cuando volvamos a la presencialidad tengamos más clara las cosas que podemos hacer voy a dar por terminada la clase nos pasamos 12 minutos pero pues fue una clase muy emotiva muy interesante cuando compartimos nuestros sueños o cuando compartimos pasiones y lo que más nos gusta sabemos que pueden incluso salir lágrimas quebrantarse la voz dolernos un poquito el corazón o sentirnos muy felices y eso es autorreconocimiento cada uno de ustedes también está empezando a reconocer que es lo que más le duele entonces los felicito por el ejercicio que hicimos el día de hoy la próxima semana vamos a continuar con este mismo tema pueden traer ideas los que no participaron que fueron muy poquitos Juan Esteban Rojas ha estado calladito ahorita pues ya no nos da el tiempo pero en la próxima clase nos cuenta Juan ¿vale? bueno profe entonces a todos les deseo un feliz día y que estén muy bien chao pues fíjense chao profe para que la clase hace 12 minutos profe muy buena la clase sí estuvo muy buena la clase de acuerdo muchas gracias a todos que estén bien chao profe chao también me gustó la clase estuvo muy buena ay me alegra me alegra mucho que les haya gustado cuídense mucho que estén